La decisión equivocada, explora el sorprendente trasfondo de diferentes tragedias, insólitas historias reales, que ponen en entredillo el supuesto manejo que tenemos de nuestro destino. ¿Cuál habrá sido esta vez? La decisión equivocada. Arturo Sánchez, un cuidador nocturno de estacionamiento, comenzó su jornada de trabajo a las 11 de la noche, como siempre, que consistía en manejar autos ajenos, fumar y comer dentro de ellos. Esa noche, su lamentable accionar se vio interrumpido con la llegada del hijo de un cliente que estacionó frente a él un auto en particular, el modelo de automóvil que él hubiera querido tener. Entusiasmado por el auto, Sánchez decidió salir a la calle a experimentar su velocidad y su rendimiento, y accidentalmente atropelló a un gato manchando el chasis del auto. Sánchez llegó hasta el baldío y estacionó. Estaba nervioso, porque advirtió que hacía más de media hora que había sacado el auto del estacionamiento, así que sin más dilaciones, puso manos a la obra. Como no tenía tiempo que perder, y no contaba con ningún elemento de limpieza, decidió sacrificar su propia camisa y ponerse a limpiar con ella los restos del animal. Lo que sucedió fue realmente insólito. En un vuelo comercial que pasaba por esa zona, se había abierto accidentalmente una puerta de emergencia, y un hombre había sido succionado, precipitándolo al vacío. Sánchez no tuvo tiempo ni de entender lo que le había pasado. Una tragedia con ribetes insólitos. Dos hombres mueren tras una serie de desafortunadas casualidades. Cada decisión que tomamos, por mínima que sea, cambia nuestro destino para siempre, y despliega un nuevo menú de decisiones a tomar. Pero hay una secuencia secreta que tiene inscrita la fecha de nuestra muerte. ¿Cuál habrá sido esta vez la decisión equivocada?